La Habana, 15 de noviembre del 2015, las damas de blanco se comportó su participación en diferentes provincias donde hay delegación de la siguiente forma. En Santiago de Cuba, en la iglesia de Santa Teresita, participaron ocho damas de blanco sin detención. En Palma Soriano, en la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, participaron doce damas de blanco. En Guantánamo, en la iglesia de Santa Catalina de Recife, participaron diecisiete damas de blanco y una fue detenida antes de misa. En Bayamo, en la iglesia de San Salvador de Bayamo, participaron una sola dama de blanco y cinco fueron detenidas antes de misa. En Orguín, en la iglesia de Jesús Redentor de Hombre, participaron veintitrés damas de blanco. Cuatro damas de blanco fueron detenidas antes de misa. En Chivo de Ávila, en la iglesia de San Eugenio de Parma, participaron tres damas de blanco y una fue detenidas antes de misa y golpeadas. En Santa Clara, en la iglesia de Santa Clara de Asís, participaron ocho damas de blanco sin arresto. En Matanzo, participaron treinta y tres damas de blanco y dos fueron detenidas. Una herví el sábado y la otra fue detenida el domingo. En Pinar del Río, participaron tres damas de blanco y una fue detenida desde el sábado. En La Habana, cuarenta y ocho damas de blanco participamos. Doce damas de blanco fueron detenidas antes de misa y participaron también activistas de derechos humanos, cuarenta y tres, y fueron detenidos antes de misa más de veinticinco activistas. También quiero decirles que en el oriente del país, más de ochenta activistas de derechos humanos y principalmente de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos antes de misa. En el caso de las detenciones después de misa aquí en La Habana, en la campaña todos marchamos por la libertad de los presos políticos. Treinta y dos damas de blanco y treinta y dos activistas de los presos políticos. En La Habana, cuarenta y dos damas de blanco y tres damas de blanco. A la tercera avenida en Miramar, entre veintisera, entre veintiséis y veintiocho y fuimos detenidos por la fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado de forma violenta. Quiero resaltar que ahí estaba junto a nosotros, Saqueo Bay, María José Facón y Ismael Boris. Estos son los tres activistas que estuvieron el día veinte de septiembre para aproximarse al Santo Padre Francisco y fueron liberados hace una semana. Al igual que Danilo Maldonado, que también fue detenido y hace un mes que fue liberado. Quiero resaltar de que tenemos en este mismo momento seis damas de blanco desaparecidas. Una aquí en La Habana, María Cristina Labrada y cinco damas de blanco de la provincia de Matanza que estuvieron detenidas. Juntos nosotros en la campaña todos marchamos en la tercera avenida que la representante Leticia Ramos de Guerrería y ella. Y cuatro más están desaparecidas. Al igual que María Cristina Labrada, Berto Escobedo, lo estamos dando como desaparecidos porque fueron detenidos en la tercera avenida junto a todos los que estamos en la campaña y hasta este momento no han llegado a su casa. También quiero resaltar el caso de las dos hermanas Cuello Basusto y su hija Eri que fueron detenidos junto a nosotras y las liberaron a las doce de la madrugada. El caso de Areli Blanco y Vigen Cuello Basusto fue liberada a dos y media de la noche, pero el caso de Daisy Cuello Basusto a las dos de la madrugada es cuando la liberan cuando puede pasarle cualquier cosa en esas horas tan altas de la madrugada que liberan a hombres y mujeres donde está despoblada el lugar donde la ven y pueden ser víctimas de algún agresor o alguna persona mandada por el Departamento de Seguridad del Estado. Es el 30 domingos represivo, pero también tengo que resaltar que son 30 domingos de perseverancia y de resistencia por parte de los activistas a lo largo de Chile que están embarcados. En esta campaña todos marchamos por la libertad de los presos políticos, todos marchamos por una amnistía general en Cuba. Desde La Habana, Cuba, resta Soler Fernández, representante de las damas de Blanco.